Lo que se hace hoy día es modificar el Código Civil, incorporar la unión o el acuerdo de unión civil en el acápice del matrimonio. ¿Qué significa esto? Que hoy día estamos reconociendo, que la legislación está reconociendo que hay muchas parejas que tienen una vida en común, que viven juntas hace muchos años, pero que sin embargo, por distintas razones, no han podido regular esa vida en común o lo que comúnmente se conoce como contraer matrimonio o contraer nupcias. Ok. Ahora, ¿dónde y cómo se puede lograr esta materialización de este acuerdo de la unión civil? Bueno, primero que nada el acuerdo de unión civil, como tú dices, es un contrato entre dos personas del mismo sexo o de sexo distinto, para regular esa convivencia, lo que le va a permitir hoy día a la mayor cantidad de las personas que estaban en una minoría sexual poder ordenar y organizar su vida en común, que para nosotros es una necesidad y es una realidad. Ese acuerdo de unión civil se realiza ante el oficial del registro civil, Julio, tal como si fuera un matrimonio civil, no tiene el nombre de matrimonio, sino que es de acuerdo porque es un contrato y uno va al registro civil, pide la hora, se celebra ante el oficial del registro civil en la misma oficina o también puede ser en un exterior o en un lugar que la pareja decida. Ahora, ¿en algún momento yo tomo este acuerdo de unión civil y puedo pasar al siguiente paso? ¿Qué es el matrimonio? Por supuesto. Las parejas de hoy día, el matrimonio igualitario en Chile no está regularizado y yo espero que en el futuro esta situación también se legisle y las parejas que son de distinto sexo pueden luego, a futuro, contraer matrimonio. Por lo tanto, pueden pasar de convivientes civiles a cónyuge o esposa propiamente tal. Ahora, lo que no está regulado es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Exactamente. Eso sería matrimonio igualitario y hoy día estamos en presencia del primer paso para reconocer estas uniones, que es este acuerdo de unión civil. Ahora, a partir de este acuerdo de unión civil, yo quiero entender también que constituye estado civil, o sea, yo soy casado, por ejemplo, entonces el que hace este acuerdo también tiene un estado civil, ¿no? Sí. Contarle a la gente que hoy día todos aquellos que suscriban este acuerdo de unión civil pasan a tener el estado civil de convivientes civiles. O sea, uno puede ser soltero, casado, divorciado, viudo y ahora conviviente civil. La ley reconoce ese estado civil como tal. Ahora, ¿cualquier persona puede suscribir este acuerdo o no? La regla general es que cualquier persona, excepto los menores de 16 años, aquellos que tienen menoridad de edad no pueden contraer este vínculo, los que hayan tenido un matrimonio no disuelto, aquellos que están separados de hecho y no hayan estado divorciados de palabra, no. Tienen que estar separados o divorciados legalmente. Y también aquellos que tengan otro acuerdo de unión civil que tampoco hayan disuelto. Esto rige para el futuro. Ok. Y también se puede terminar este acuerdo en algún momento, ¿no? Sí, por supuesto. Como se terminan todos los contratos. Primero que nada, las cosas se terminan por la muerte de uno de los contrayentes, Julio, como se termina también el matrimonio. También se termina por un acuerdo entre las partes. También pueden decidir poner fin a este acuerdo de unión civil. Se notifica a aquel que está siendo desahuciado, por decirlo de alguna forma. Y también se pone término, como tú decías, por contraer matrimonio. Ok. Ahora, ¿qué pasa si esta pareja tiene hijos dentro de este marco regulatorio del acuerdo de unión civil? Bueno, en el caso de que alguno de los convivientes tuviera hijos a su cuidado y a su cargo, lo que cambia con esta legislación es que el conviviente civil o la pareja también está considerado para su tuición y cuidado personal. ¿Qué significa esto? Que muchas veces hay parejas que viven años haciéndose cargo de los hijos del otro. Sin embargo, cuando uno de los dos falta, no se reconoce como para estar en la postulación a tomar cargo y cuidado y tuición de los menores. Hoy día, el conviviente civil está considerado en la lista junto a los abuelos, junto a los tíos y el conviviente civil. ¿Y qué pasa en el caso, Paula, que yo llego con mis hijos, mi pareja llega con sus hijos, hacemos este acuerdo de unión civil y asumen los mismos derechos los hijos? ¿Entran en el marco legal del tema? No, los hijos tienen su filiación sanguínea que es siempre propia y que es irrenunciable en julio. Los hijos tienen su padre y su madre. Sin embargo, ellos entran en esta unión, de hecho, regula la vida en común de la pareja, del mismo sexo o de igual sexo, no de sus descendientes. Ahora, regula cuando de esa unión nace un hijo, digamos. Exactamente, porque ahí se produce la relación de parentesco por consanguinidad. Ok. Ahora, así como hemos visto el tema de los hijos, uno puede decir, esta pareja que suscribe este acuerdo de unión civil adquiere bienes o tiene patrimonios. ¿Qué pasa en esa escena? ¿Qué pasa en ese momento, Paula? Bueno, eso debe ser uno de los puntos más relevantes, Julio. Esa ha sido una de las discusiones más arduas para la ley porque justamente es lo que la gente más resentía. Muchas veces habían convivencias o concubinetos de 20, 30, 40 años, moría uno de los cónyuges y el otro quedaba absolutamente en la indefensión. Hoy día eso con esta ley se regularizó para que la gente ponga mucha atención. Hoy día el conviviente civil que haya suscrito este acuerdo de unión civil es heredero del conviviente muerto. Adquiere sus derechos hereditarios, lo hereda, lo sucede. Legalmente continúa con los bienes de la persona. Además, es carga en el sistema o puede ser carga en el sistema de salud, lo que no es menor. Tampoco antes estaba reconocido eso. Tiene derecho a la indemnización en caso de fallecimiento en el trabajo, que también es muy importante. Tiene derecho a los beneficios laborales que tendría el conviviente fallecido. ¿Y qué pasa con el tema del parentesco con su madre, con su padre, no sé, con sus hermanos? ¿Cómo se regula esa parte? Bueno, los convivientes civiles al firmar este acuerdo se les reconoce un parentesco por afinidad. O sea, los descendientes y ascendientes de mi conviviente pasan a ser automáticamente parientes míos, parientes políticos o parientes por afinidad. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque se está reconociendo en la parte que se regulan las relaciones familiares, Julio. Todo lo que tenga que ver con el acuerdo de unión civil lo van a ver los tribunales de la familia, en el caso que se produzca algún tipo de controversia. Y eso significa que se está reconociendo este tema como un tema no solamente judicial y legal, sino que como un tema de derechos de familia. Esta ley de acuerdo de unión civil entra en vigencia en algunos meses más, ¿no? Esta ley se promulgó el día lunes que recién pasó. Sin embargo, tiene un periodo de seis meses para ser implementada, para que se hagan los reglamentos respectivos y para que esto pueda ser efectivo en el registro civil, se incorporen las modificaciones en el código civil y vaya dándose este plazo de preparación de lo que va a ser la aplicación de esta norma. Porque además yo supongo que en los organismos del Estado que uno va a hacer algún trámite, hay una cantidad de papel y formulario, ¿hay que incorporar esta parte ahora o no? Sí, claro. De hecho, en la misma normativa se incorporan en el tema de los seguros sociales, en el tema de los derechos laborales, en el tema de la salud. Ellos tienen que irse adecuando y se modifica cada uno de los artículos en que antes se nombraba solo a la cónyuge sobreviviente, hoy día también se nombra al conviviente civil. Paula, le he hecho preguntas estrictamente jurídicas, le quiero hacer preguntas ahora, si quiere, ubíquelas en el sector político. ¿A usted le parece bien para el país esto? Me parece perfecto. Yo creo que ya era hora de regular una materia que está presente en nuestra sociedad, tendremos que estar siempre dispuestos a los cambios, Julio. Y yo espero que este sea además el primer paso para poder avanzar también en otro tipo de legislación, como por ejemplo, ojalá en el matrimonio igualitario. Yo soy partidaria del matrimonio igualitario porque conozco el tema no solamente porque la vida nos lo presenta, sino que por el tema legal y lo que significa hoy día que mucha gente no pueda tener los mismos derechos que otras.